Rum, 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 a la chica si no se había visto, si dentro de poco hacen mi cumpleaños me van a regalar hamsters y para hacer vídeos y más cosas, así que chicos, luego otro día nos divertimos el día de mi cumpleaños con los hamsters. Pero antes de nada quiero presentaros mi bufandita, es que llega el invierno, llega el invierno y bueno, pues que tengo mucho frío y vosotros también tendréis frío, ¿no? Y bueno, pues bueno, pues... ¿Se va a vivir acá? ¿Se va a vivir acá? Está muriendo Ya lo entiendo Que quiere dormirse Para que acabemos el día El día Creo que se quede hecha la fiesta Bueno chicos Adiós Adiós